Miembros de la Junta de Vecinos de la Comunidad de los Pomos del municipio de Tenares exigieron con las autoridades del referido municipio el acondicionamiento de sus calles, las cuales, de acuerdo con sus declaraciones, se encuentran en muy mal estado. Nosotros estamos en una representación de la Junta de Vecinos, las Nueva Esperanza, de los Pomos de Tenares. Los problemas que afectan a nuestra comunidad, casi todo el mundo lo sabe, que es la calle, que lamentablemente eso está intransitable. Entonces, estamos hoy aquí en representación de una gran mayoría de la comunidad para ver qué respuesta nos tiene aquí en el ayuntamiento para ver si pueden hacer algo por nosotros. Ya no aguantamos más, la calle está malísima, es intransitable, y más que hay muchos estudiantes que no pueden venir casi a liceo, ni tampoco a las escuelas, porque esta calle está malísima. ¿Qué tiempo tiene esa catedral? Más de 17 años. Para Initele, Joan Nicordero.